Gracias. 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 de ley después de un par de años de tramitación fue aprobado finalmente, está hoy día en vigencia, entró en vigencia el 2 de mayo pasado, les voy a mostrar los resultados en un momento más. Si ustedes quieren hoy día iniciar un negocio, si ustedes quieren iniciar un emprendimiento, por cierto que lo pueden hacer por la manera tradicional, pueden ir donde un abogado, pueden después ir al notario, después pueden ir al conservador de bienes raíces, inscribirlo en el registro de comercio, luego ir al diario oficial y luego recién ir a impuestos internos a iniciar actividades. Pueden seguir ese camino. Ese camino toma algunos días, ese camino tiene costo involucrado. Pero hoy día ya existe un camino alternativo, no reemplaza el camino tradicional, pero sí existe una alternativa. Si ustedes quieren hoy día iniciar una empresa, pueden conectarse a la página de internet www.tuesempresanundia.cl En la página www.tuesempresanundia.cl va a aparecer un formulario como Facebook, en que te va a preguntar, ¿quiénes son ustedes? Los socios, ¿quiénes son? Tú tienes que anotar tu nombre allí, tienes que anotar tu cédula de identidad. En ese momento, nuestro portal del Ministerio de Economía se va a conectar con el registro civil. En ese momento va a chequear si es que ustedes están vivos, si es que son mayores de edad, si es que están casados, en qué régimen matrimonial están casados, porque hay ciertos regímenes matrimoniales que pide que sea el cónyuge, también hay que firmen. Todo eso lo empieza a hacer el software detrás, mientras tú vas cargando tus datos. ¿Quiénes son los socios? ¿A qué se van a dedicar? ¿Dónde van a iniciar el emprendimiento? ¿Con cuánto capital van a aportar? ¿Cómo se toman las decisiones? Etcétera. Y te vamos ofreciendo alternativas. Son cuatro pantallas que tú tienes que rellenar. Te vamos ofreciendo las diferentes alternativas y preguntas frecuentes. Una vez que ya está toda la base de datos cargada, si cada uno de los socios tiene firma electrónica avanzada, tú puedes firmar en tu computador donde tiene instalada la firma electrónica avanzada. Cada uno de los socios lo hace, cada uno de ellos, uno está en Concepción, otro está en Santiago, otro puede estar fuera de Chile. Cada uno de ellos se autentica con su firma electrónica avanzada y en ese momento la sociedad quedó constituida. En ese momento a nuestra página web se sube el extracto de constitución de sociedad y en ese momento se va a abrir una pantalla de impuestos internos que te va a ofrecer inmediatamente tu número de root. Vas a tener tu root inmediato. Inmediatamente te ofrece iniciar actividades. Y si tú quieres tener factura electrónica, podrías estar vendiendo ese día en la tarde. En algunas semanas más también van a tener ustedes la posibilidad de poder abrir una cuenta corriente de inmediato. ¿Y para qué cargar el mismo paquete de datos varias veces? Si ustedes se fijan hoy día, son varias ventanillas en la cual en cada una de las ventanillas hay que cargar el mismo paquete de datos. ¿Por qué no cargarlo solo de una vez y que la tecnología haga todo por ustedes? Esa fue nuestra promesa de valor y eso está funcionando desde el día 2 de mayo. Ahora, a partir de octubre ya no solo es posible seguir usando este sistema, sino también, si alguno de ustedes tiene una sociedad constituida en el método antiguo, en el método en papel, puede emigrar al nuevo portal y seguir su vida en el nuevo portal. En el nuevo portal todos los trámites son en línea, todos los trámites son gratuitos, 24 horas al día, todos los días del año. Esta reforma efectivamente es bastante radical. Estas son reformas disruptivas que cambian efectivamente el paradigma de cómo se hacen las cosas. Ahí ustedes pueden ver alguna evidencia de la constitución de sociedades. Las líneas que ustedes ven allí es cuántas sociedades se constituyen por mes, desde el año 2007 hasta el año 2012. Probablemente los números nos están mostrando un quiebre que va más allá del mayor crecimiento económico. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la cantidad de sociedades creadas por año. Si ustedes se fijan, a partir del año 2010 hay evidencia de que este ritmo de crecimiento de sociedades es mayor que la sola aceleración de la economía que se observa desde esa fecha. Probablemente este año vamos a tener cerca de 100.000 nuevas sociedades creadas en nuestro país. Cada una de estas sociedades debe generar entre 12 y 13 empleos. O sea, parte importante de los resultados de creación de nuevos puestos de trabajo está detrás de estos emprendedores. Ahora, esto no es algo que lo cual Chile sea único. Aquí ustedes pueden ver un índice de creación de empresas o de emprendedores de distintos países. Ahí ustedes pueden ver algunos países que no les ha ido muy bien. Entre ellos, por ejemplo, España, lo cual muestra que efectivamente una recesión te afecta de manera significativa el emprendimiento. Pero también ustedes pueden ver allí países que se han hecho reformas, como las que ha hecho Chile, como el caso de Francia, de Australia, del Reino Unido, que han simplificado los trámites, han reducido burocracia y, por cierto, ello efectivamente ha significado un cambio en la tendencia del emprendimiento. Chile allí en esta materia está ocupando un liderazgo. Ahora, tampoco esta reforma que nosotros hemos hecho es tampoco inusual. Nueva Zelanda la tiene vigente hace ya 10 años. Nueva Zelanda es una de las tasas de una de las sociedades que tiene una tasa de emprendimiento más alta del mundo. O sea, finalmente los resultados te van mostrando que cuando logras hacer la reforma en la dirección correcta, esa semilla que es el emprendimiento, que ustedes lo han visto en las presentaciones de hoy, está allí. Está esperando el clima propicio, la humedad propicia, las condiciones propicias para florecer. Eso estaba presente en nuestra sociedad. Efectivamente era necesario remover las barreras para que ello ocurriese. Ahí ustedes pueden ver correlaciones entre creación de empresas y crecimiento de nuestra economía. Ahora hay una gran cantidad de emprendedores que se van a acoger a este sistema, que se han acogido a este sistema. Ya va a más de 7.000 empresas constituidas en nuestro portal digital. Pero hay muchos, no solo nuevos emprendimientos, sino que también en emprendimientos informales. Ustedes pueden ver allí que casi el 60% de los emprendedores en Chile son informales. No tienen iniciación de actividades, colocan su patrimonio personal en el emprendimiento. Ese emprendedor, si le va mal, probablemente va a perder su casa, va a perder los bienes de su familia. Por tanto, parte de esta reforma busca la formalización. Al formalizarte ya puedes tener acceso al mercado de capitales, puedes tener acceso a los instrumentos de Corfo, a los instrumentos de Cercoteca. Sabemos que hay una parte que no se va a formalizar, que probablemente su escala de negocio es tan pequeña que ve en ellos más costos que beneficios. Pero sí creemos que hay cerca de 370.000 emprendedores muy bien informales que se pueden formalizar en la medida que les hacemos más fácil la vida. Ahora, no solo es necesario ser más fácil nacer en el emprendimiento, sino que también hay que hacer más fácil conseguir financiamiento a través de Corfo y Cercotec y las garantías de Corfo. También es necesario que los trámites de la municipalidad sean más eficientes y en ellos tenemos un programa con municipalidades que se está desarrollando. Pero también es muy importante que sea muy fácil morir. En el mundo del emprendimiento no es inusual morir. Lo que no es muy correcto, lo que no es muy adecuado es que cuando muera el emprendimiento, muera con él el emprendedor. Habitualmente en nuestra cultura ocurre que cuando un emprendimiento fracasa y ese emprendedor quiebra, eso es sinónimo de que es una mala persona, de que con ello va a perder a sus amigos, parte de su familia y nunca más va a poder volver a emprender, nunca más va a poder volver a entrar a un banco. A mí siempre me ha llamado la atención cómo en las culturas anglosajonas las personas colocan en su currículum cuántas veces han quebrado. Porque eso les muestra al resto de la sociedad que han fallado y que han fallado y bueno, han aprendido de ello. Como en otras fallas que la vida habitualmente nos traen. Por eso es que es tan importante la reforma a la ley de quiebra. Está hoy día ya en su segundo trámite constitucional, es una reforma también disruptiva que va a significar un mecanismo de quiebra que va a ser mucho más rápido, mucho más barato, con mucho mayor tasa de recuperación del capital invertido. De manera tal de que quiebrar sea efectivamente el cierre de ese capítulo y que a partir de ello tú puedas de nuevo partir y renacer. De hecho, hay algunos bancos que le prestan dinero a personas que han quiebrado, como el programa Renace, el BCI, en el cual tú ves que la tasa de éxito de los del programa Renace es mejor que aquellos que tienen el programa Renace. Porque evidentemente las personas que han pasado por una quiebra, bueno, ya han aprendido qué cosas no deben hacer. Ahora en ello el ciclo económico es muy importante. Allí, bueno, hay un error en la proyección 2013, 4,5%, no 5,5. Y evidentemente en un contexto en el cual la economía crece más te genera oportunidades. Es decir, no es solo necesario eliminar esta barrera burocrática y hacer más fácil la vida del emprendedor. También es muy importante una economía que crece. Ahora, tenemos por cierto emprendedores que probablemente no son muy innovadores. Tal vez emprendedores que ven una oportunidad de mercado, tal vez hay un vecindario en el cual nadie vende pizzas o nadie tiene un centro de lavado de autos. Y bueno, veo ahí una oportunidad de negocio y bueno, emprendo en ello. No es muy innovador, pero por cierto estoy creando valor. Pero necesitamos avanzar más allá. Chile, el sueño de Chile País Desarrollado es un Chile que tiene por sinónimo una sociedad de oportunidades, en la cual las personas desarrollan su capacidad de innovación. Ello implica crecer más, por cierto, para poder avanzar en esta dirección de País Desarrollado, tienes que crecer más. Ahí ustedes ven cuál es nuestro sueño, saltar de una sociedad que tiene aproximadamente entre 17 y 18 mil dólares per cápita a una sociedad antes que finaliza esta década de más de 20 mil dólares. Hay una frontera sutil en torno a los 20 mil dólares entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Creemos que Chile probablemente va a ser el primer país, esperamos que no el único, que va a saltar esta frontera y va a entrar al grupo de los países desarrollados antes de que esta década termine. Sin embargo, ello implica tres elementos a lo menos. Primero, mucha mayor inversión. Necesitamos una mucho mayor tasa de inversión. La inversión que existía antes del inicio del gobierno del presidente Piñera era de 21% del Producto Interno Bruto. Necesitamos subir esta tasa de inversión a cerca del 28. Hoy día ya la tasa de inversión está entre 25 y 26% lo que producimos. Necesitamos mucho más gente trabajando. Un millón de personas adicionales en el mercado de trabajo de las que habían en marzo del año 2010. Ya el reporte va en cercano a 820 mil, 830 mil personas que no tenían trabajo en ese momento y hoy día sí están produciendo. Pero también es necesaria productividad, productividad en ámbitos como energía, sector público, educación, mercado de trabajo y por ciento de innovación y emprendimiento. Existen en el mundo centros de innovación altamente sofisticados. Ustedes pueden ver allí algunos de ellos, por ejemplo, el de Boston o el de Silicon Valley. Evidentemente es muy difícil y muy costoso pensar en construir en Chile un centro de emprendimiento como lo que han construido ellos después de varios, en el caso de Boston, de varios cientos de años, en el caso de Silicon Valley después de algunas décadas. Pero sí podemos soñar en conectarnos con ellos, en poder efectivamente integrar a Chile en este contexto de un mundo en el cual se desarrolla la innovación. En ello tenemos una estructura que tal vez no es la mejor. Ustedes pueden ver allí el rol que tienen los distintos ministerios, el rol que tienen los gobiernos regionales, el rol que tienen las agencias, tanto públicas como privadas. Allí ustedes pueden ver el rol de Fundación Chile, que es fundamental en esta arquitectura de la innovación. Tenemos hoy día ya recursos asignados a ello. El Fondo de Innovación para la Competitividad asigna más de 260 millones de dólares a la promoción de innovación y desarrollo. El presupuesto completo de ciencia y tecnología al alcance de los mil millones de dólares. Por lo cual, efectivamente, estamos viendo maneras en las cuales podemos optimizar esta estructura de manera tal de lograr este objetivo. Ahora, esta política de innovación tiene al menos ocho componentes. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero una de las cosas que hemos aprendido de casos de países exitosos es que es necesario ser eficiente en cada uno de los pilares de una política de innovación. Si solo tenemos capital humano, por ejemplo, que nuestros mejores jóvenes vayan a estudiar a las universidades más prestigiosas del mundo, pero luego no hay oportunidades de vuelta a Chile, ellos se van a quedar allá. Si construimos centros de investigación en Chile, pero no los conectamos con la empresa, no va a haber justamente la sinergia que se produce a partir de ellos. Es decir, estos ocho pilares requieren de una interacción y de optimización en cada uno de ellos. El primero de ellos es justamente la formación de talento. Esto significa que nuestros mejores estudiantes vayan a las 150 mejores universidades del planeta a hacer su posgrado, su doctorado o su magíster. Son las becas de Chile. También son las becas de inglés. También es un programa que diseñó el exministro Longueira, que era Pingüinos sin Frontera, que era la posibilidad de que jóvenes de enseñanza media pudieran hacer parte de su educación, un semestre de educación media en Nueva Zelandia. Pero también es la posibilidad de atraer talento. El programa Startups atrae talento desde el resto del mundo. Es un concurso mundial. Personas de cualquier país pueden postular. Efectivamente, la idea más ingeniosa recibe un monto de dinero por parte del gobierno de Chile con la condición de que el emprendimiento se desarrolle en nuestro país. De esta manera, efectivamente, estamos formando talentos, pero también atrayendo talentos desde otros países. Sin embargo, cultura implica que la innovación no es algo que solo está en un laboratorio, que solo se da en personas vestidas de blanco, sino que puede estar presente en cualquiera de nosotros. Piensen ustedes que nuestra economía ha sido bastante eficiente, me refiero a Chile, ha sido bastante eficiente en poder aprovechar las ventajas comparativas, orientadas a muchas de ellas por recursos naturales. Esta agua, por ejemplo, esta agua que está acá, los átomos que la conforman, estaban presentes antes de que nosotros llegáramos al planeta. Y probablemente va a seguir presente, pero cuando nosotros ya no hayamos ido. Hemos aprendido a limpiarla, hemos aprendido a hacer algunas cosas con ella. Pero, en cambio, este aparato existió primero en la imaginación de un ser humano antes de que aprendiéramos o diseñáramos la manera de poder juntar los átomos para hacerlo realidad. Este es un producto creado por la imaginación. Esto existió primero en el cerebro de un ser humano. Esto fue creado para alguien como nosotros. Voluntamente, esta política de innovación busca ir moviendo nuestra economía, de una economía eficiente en recursos naturales, aprovechando sus ventajas competitivas, en una economía basada en la creación de valor a través de la imaginación. Por ello es que son tan importantes estas conexiones. Ahí ustedes pueden ver la nueva ley de investigación y desarrollo que incentiva que las empresas, justamente, creen sus pequeños centros de investigación, que no solo se queden en la producción de recursos, que probablemente le ha generado bastante renta hasta el momento, sino que puede dar un paso más. Para ello también es muy importante la conexión global. Ustedes pueden ver allí los cuatro centros de investigación que hoy día ya están instalados en Chile. En Cisairo, un centro de investigación australiana especialista en minería. Frankhofer, una fundación alemana que ya está instalada en Chile en materia de biotecnología. La de Ningen, una fundación holandesa que también está instalada en Chile en materia de alimentos. Y el centro francés INRIA, en tecnología de información. Hoy día, Corfo tiene un concurso para atraer cuatro nuevos centros de investigación en Chile. Centros de investigación que van a estar instalados en nuestro país. Centros de investigación donde trabajan doctores chilenos, junto con doctores alemanes, australianos, holandeses. Es la conexión global. Nuestro deseo en materia de innovación es justamente la conexión global. Un ejemplo de ello es la astronomía. Ustedes pueden ver cómo Chile va a tener, en algunos años más, dos tercios de la capacidad de observación del espacio. Van a estar instalados en Chile. Ello involucra montos de inversión sustancial. Ello implica una tremenda oportunidad. Creemos que podemos transformar a Chile en un polo de astronomía. Creemos que podemos aprovechar esta oportunidad y no verlo como algo que solo está ocurriendo en una zona norte de Chile, sino que algo en lo cual nosotros los chilenos nos podemos involucrar. De esta manera, generar esta capacidad y esta cultura de innovación, de que cualquiera puede innovar, cualquiera de nosotros lo puede hacer, en su hogar, en su empresa, en su universidad, justamente es lo que nos lleva a denominar a este año, como lo ordenó el Presidente de la República, el año de la innovación. Que no solo es a través de, imagina Chile un país desarrollado, o imagina Chile un país sin pobreza, o imagina Chile un país innovador, sino que el hecho de que efectivamente la innovación no es algo que queremos que quede solo en este año, sino que es algo que efectivamente cambie nuestra cultura, que no solo sean más recursos dedicados en el año de la innovación a algunos proyectos emblemáticos, sino que signifique palatinamente un cambio de tendencia en lo que se entiende por el Chile al cual estamos aspirando. De esta manera, creemos que al colocar en marcha el motor del emprendimiento y el motor de la innovación, que son recursos que no se agotan nunca, que no tienen efectivamente límites en su utilización, podemos finalmente cumplir el sueño de todos, el sueño de cada uno de los que están aquí, el sueño que siempre tuvimos. Esto es hacer de Chile el primer país desarrollado en América Latina, un ejemplo para el resto del mundo. Muchas gracias. 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 Agradecemos al subsecretario Tomás Flores por su exposición. Desde la organización nos dicen que estamos un poco atrasados, así que voy a pedir las respuestas bien breves, pero cuesta un poco. En todo caso nos vamos a ir a concluir al tema del emprendimiento y la innovación. Podríamos hacerle muchas otras preguntas de muchos otros ámbitos, pero la idea es seguir el eje de este panel. En primer lugar, y el primer expositor Andrés Arregada, justamente el subsecretario Tomás Flores ha hablado un poco de las experiencias que existen en centros como Silicon Valley, en que se produce toda una sinergia en torno a la innovación y el emprendimiento, pero probablemente, y eso obviamente con las dificultades que cuesta poder instalar algo así en nuestro país y los esfuerzos que ello demanda, a lo mejor podríamos pensar en qué es lo que pasa al interior de las organizaciones. Es decir, cómo promovemos una cultura y un ecosistema interno dentro de una empresa o de una organización que promueva justamente el pensar de manera emprendedora o innovadora. Entonces, no sé si tú nos pudieses relatar un poco cómo se ha producido esto, o lo más cercano posible, comentabas un poco que se ha incorporado a las personas en la toma de decisiones también dentro de la organización. saber cómo se puede promover esta cultura del pensamiento emprendedor al interior de la organización. A ver, la respuesta puede ser larga, pero vamos a tratar de centrarlo un poco en la misma temática de lo que señalé en la exposición. Yo creo que innovación uno normalmente tiende a pensar que solo es tecnología. Yo la innovación creo que va mucho más allá de hacer cambios tecnológicos para mejorar los procesos. Yo señalaba que efectivamente los modelos de negocio que de alguna manera nosotros implementamos fue lo que nos hizo marcar, yo diría, una cultura AITUE que nos permitió precisamente en torno a un modelo de negocio asumir crecimiento. Es decir, cuando yo hablo de atreverse a innovar en los procesos, por ejemplo, en el concepto de innovación, en el tema de la incorporación de la sociedad como un elemento de innovación permanente, yo creo que dentro de los procesos es un elemento diferenciador. Con respecto a otro tema que normalmente viene, es decir, cómo evoluciona en el ambiente nuestro lo que es el diseño de los productos que hacemos. No tan solo la materialidad, sino también cómo vamos incorporando dentro del concepto de barrio, de edificio, elementos que tiendan, ¿no es cierto?, a ser lo más eficiente y del punto de vista, por así decirlo, más hermoso para la ciudad. Yo siempre en Concepción hemos hablado de la historia de los edificios hace 15 años y todos llegamos al convencimiento, y perdónenme los arquitectos presentes, lo feo de repente, ¿no es cierto?, para ocupar las máximas constructividades que permitía la norma, un poco evolucionar a edificios que se incorporen de alguna manera, ¿no es cierto?, una amabilidad distinta en el medio donde se instalan. Por lo tanto, yo creo que innovación también es incorporar estos elementos de diseño. Y obviamente yo creo que la tecnología es un elemento importante que tenemos que ver. Nosotros hace un año atrás nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a una amenaza, entre comillas, para poder producir en tiempo, en calidades, que era precisamente la falta de mano de obra calificada para desarrollar nuestro proceso constructivo. Uno se puede quedar efectivamente en eso, o de alguna manera buscar elementos que te permitan avanzar y enfrentar este tema. Yo creo que efectivamente aquí es donde viene hoy día, ¿no es cierto?, la incorporación de tecnologías que permitan enfrentar estas, de alguna manera, etapas de ocupar menos trabajadores básicos y ocupar trabajadores más calificados, incorporando elementos tecnológicos o más industrializados en el proceso norte. Yo creo que esto es un proceso permanente. Yo creo que las empresas deben estar permanentemente para sobrevivir, ¿no es cierto?, en torno a la competencia, incorporando elementos y procesos. Y solamente un tema, una reflexión. Yo creo que la mayor amenaza que tenemos, y volviendo al panel número uno, desde el punto de vista de la región, es poder efectivamente generar recursos, talentos, estudios, también en la región. Yo creo que hoy día el desafío es cómo podemos, desde nuestra ciudad, generar centros de estudio, unirlos con la empresa, ser activos nosotros precisamente para poder lograr incorporar desde la región el estudio y las innovaciones necesarias. Perfecto, Andrés, gracias. Tiana, en tu exposición, aparte de todo de demostrar en qué se ha convertido el emprendimiento de usted, llama la atención de cómo se hace el paso desde una pasión, desde una afición, por decirlo así, quizás inicialmente, a justamente un emprendimiento y una oportunidad de desarrollo empresarial comercial. Sería súper interesante un poco comentar, porque mucha gente puede tener alguna idea que piensa que no es comercializable, pero estamos ante un caso vivo de que sí puede ser así. Y además, comentarte un poco de que dentro de tu exposición también se revela algo que yo creo que tanto en emprendimiento como en otro tipo de empresas, consolidadas por otros aspectos, se da el éxito que tiene que ver con el amor y el cariño por quienes a uno lo acompañan en este viaje. Y eso, obviamente, que genera también una interna, un clima interno dentro de un emprendimiento que aumenta las posibilidades de éxito. Bueno, fundamentalmente en la primera pregunta, me recuerdo, tuve el placer de la persona que está aquí al lado izquierdo, haber sido profesor ya de vieja, yo empecé a estudiar muchas cosas, me gustan muchas cosas, me gusta saber, y más de algún profesor me dijo, usted es una empecinada, el negocio del buceo no rinde, donde existen muchas barreras sin ofender, nuestra principal barrera es el tema de la Armada, pero no es un empecinamiento, creo que el área en el cual yo me desenvuelvo tiene que ser mejorada de todas maneras, y eso, diría yo, lo marca con la perseverancia. buscar de qué manera yo puedo desarrollar mi negocio con mi fortaleza y hacerlo crecer. Pero una de las cosas que también tomo de las palabras de Andrés es que hay que hacerlo en buena línea. Eso significa hacer el negocio abriéndolo con las legalidades que corresponden, seguir los lineamientos que corresponden, la honradez, sobre todo en ese aspecto, hacer la pega, ganar lo justo, lo que corresponde, ni más ni menos. Entonces, ahí hay un límite, y creo que esos límites, cuando uno emprende, deben estar presentes. Y si la perseverancia y el amor por lo que uno hace, o la pasión que uno hace, lo lleva a concretar, o sea, tengan por seguro que van a llegar a la edad que nosotros ya estamos llegando, que vamos con hijos grandes que ya van a su vida profesional, también dejando una semilla del cariño de hacer las cosas. Y eso, tomándome inmediatamente con la segunda parte de la respuesta a las preguntas, es algo que a mí me tiene muy preocupada, y me tiene preocupada porque trabajo con gente joven, y trabajamos con gente joven, y veo que ese amor por hacer cosas y hacerlas bien, no solo por una cosa económica, se ha perdido, y se ha perdido en esta región, y se ha perdido en este país. Y eso sí lo considero un llamado a atención, sí creo que la educación lejos, lejos está al debe, hace muchos años, y hay que reencantar a los jóvenes. Tengo muchos alumnos, y ustedes no saben el dolor de cabeza, qué significa tratar de buscar la forma de encantarlos, no solo por la tecnología que hay hoy día, que es facilitadora. Y al ser facilitadora, ellos no lo entienden, y lo hacen facilista. Eso para mí significa hacer las cosas al lote, hagámoslas rápido, tratemos de gozar la vida. Pero yo les puedo asegurar que nuestro matrimonio y nuestra familia lo hemos gozado todo, la actividad del buceo. Y lo hemos compartido, hemos tenido encantos con nuestros hijos, y también desencantos, porque muchas veces nos han dicho hasta cuándo, nos van a ir a ir a buscar, hasta cuándo, pero hoy día el tema es distinto, porque se dan cuenta que nosotros, todo lo que proyectamos, lo queremos demostrar, porque es lo que somos. Nosotros somos así, y nunca hemos querido demostrar algo diferente. Y si tenemos que trabajar hoy día, que estamos en una etapa muy difícil, creo que es la etapa más difícil de nuestro crecimiento, es que trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ayer nos fuimos 12 de la noche preparando un poco acá la actividad, y la verdad es que es difícil para nosotros, porque las cosas no son fáciles, considero que también el acceso a las cosas no son fáciles, el acceso a las personas no es fácil, más aún cuando uno va golpeando puertas y no las encuentra abiertas o no tienen tendencia a abrirlas. Entonces, difícil, pero apuesten a que es factible. Nosotros creo que vamos a ser el primer centro de formación técnica de buceo profesional de esta región y de Chile, y eso que se lo puedo dar hasta por escrito. Gracias. Y para finalizar este panel, una pregunta, no sé si voy a poner en aprieto al subsecretario, pero para que nos dé su visión a nivel general. ¿Qué es lo que cree usted que le falta al emprendedor chileno desde el punto de vista de la autoridad? Y también, ¿qué le pudiese faltar a la autoridad desde el punto de vista del emprendedor? Parto por la visión desde el gobierno. Yo diría que una de las cosas que he aprendido en estos casi ya cuatro años es que efectivamente el gobierno, si tú lo miraras como una organización propiamente tal, tiene ya casi 200 años, un poco más de 200 años, con ello ha ido generando una serie de burocracias que a veces no conversa mucho entre sí. Entonces, te cuesta bastante poder iniciar reformas que signifiquen la simplificación de ello. Te explica muchas veces cuando tú vas a ciertos ministerios u otras instituciones de gobiernos locales y le pides que fusionen sus trámites con los que hace otro, habitualmente lo ven como una pérdida de poder, como algo que les quita justamente cosas o lo ven como una amenaza a los empleados que se dedican a exigir el llenado de todos esos papeles. Entonces, palatinamente yo te diría que la agenda anti-burocracia te coloca esa dificultad. Porque la inercia misma del Estado es ir agregando una exigencia sobre otra, sin pensar justamente en el costo que eso le puede significar al emprendedor. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista del Estado cuesta bastante poder avanzar en esa dirección. Ahora, por el lado del emprendedor, yo te diría que uno de los fenómenos que ocurren es que cuando tú no tienes contextos muy atractivos para los emprendedores, te empieza a ocurrir de que la juventud, piensa tú, los hijos nuestros que están en la universidad, si tú les preguntas qué es lo que quieren ser, habitualmente te pueden empezar a responder de que quieren, ojalá trabajar en una gran compañía, ojalá una compañía transnacional. Y eso te empieza a marcar verso lo que ocurre en otros países, de que su principal sueño es colocar un negocio. Muchas historias de emprendedores americanos demuestran de que sus primeros intentos lo hicieron muy jóvenes, teniendo 17, 18, 19 años. Por tanto, yo diría que paulatinamente, la medida que tú vas creando un ecosistema favorable, paulatinamente empiezas a atraer ese capital humano que de otra manera se contenta con solo ser un buen empleado de una gran compañía. Yo diría que paulatinamente ir cambiando, que por cierto es una cosa que es bastante cómoda, pero paulatinamente ir cambiando eso en la cultura del emprendedor es algo en lo cual por cierto aún es necesario trabajar. Perfecto, les agradecemos a nuestros tres expositores por sus presentaciones y damos paso al siguiente panel. Muchas gracias. Gracias.